Hola, muy buenas a todos. Soy Señor Ardilla y hoy estamos aquí en un episodio más de Capge. Bien, para hacer un breve resumen del episodio anterior, nos enfrentamos aquí a la Reina Néctar y le dimos pal pelo en el panal, pero no antes sin que ella nos diera pal pelo a nosotros, porque fue intenso. Y nada, después de derrotar a la Reina Néctar, la abejita, se nos desbloqueó este camino de aquí. Pero no vamos a seguir por este camino, porque en el capítulo donde derrotamos a Barba Salada, se nos abrió un puente. Y ya comenté que esa es la dirección que iba a tomar en un principio, porque yo soy así. Y la historia es que ahora nos toca aquí, que ya no podemos avanzar más, nos permite avanzar. Y nos toca aquí, que lo parece como un barco hundido, así que vamos a darle, vamos a darle caña y a ver que nos encontramos ahora. Cala María, jugarretas marítimas. Marítimas, ya el título promete, promete cosa buena. A ver, una cala, pez. Hostias, con avión, tócateos. Vale, 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 vale. ¿Qué es esto? Este es para mí. Ahí, ahí, dale caña. Este es para mí. ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a reventar la cara a bombas. ¡Uep! ¿Qué coño? ¡No va, tío! ¿Qué es esto? Eso no me lo esperaba, ¿eh? El toptugón. Vale. ¡Oh, tío! Vale, vale. ¡No! ¡Adiós la llama! Vale, vale, vale. Ya estoy viendo por dónde va... ¿Por dónde van los tiros? ¿De qué va el rollo? Vale, venga, vamos para allá. A ver, guapa. Empezar aquí con las bombas. A saco. Vamos a poner... Vale, la tortuga. La tortuga. ¡Uep! Vale, esto... Ese... ¡Joder con la bala! ¿En serio me tengo que comer la puta bala? Venga, vamos. Los peces de globo. Otra llama. No es verdad, tío. No es real. Vale, tiene especial. Venga, vamos, vamos. El caballito. No, el chorro de aire, no. El chorro de agua, no. Venga, va, 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 va. Esta es nuestra, venga. Una vida. Yo no doy nada por esta partida. Pero bueno, vamos a seguir a ver... ...que siempre está bien seguir... ...para ver qué es lo que nos vamos a encontrar. Vamos. Básicamente. ¿Estás preparados? Está pesadita la tía esta con los peces de globo, ¿eh? Venga, va, tío. En la puta cara. ¡Joder! Y solo iba por la mitad. Estamos tolokos. Aquí la sirenita. Vale. ¿What? 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 ¿Qué es rojo? Vale. Vale. No. Mierda, me he equivocado el botón. Vamos, 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 vamos... ¡Vamos, tu gol! ¡No! Vale. Os voy a dar un pequeño tip, ¿vale? Para la parte de los fantasmas. Es muy parecido a lo que era lo de los sables de Eugenio. El grande, ¿vale? El genio aquel de la lámpara al que le rotamos en su momento. Pues es muy del palo, ¿vale? Simplemente todos los fantasmas van a ir a por vosotros a saco, en la dirección en la que estéis. Jugáis un poco con... ¡No! ¡Cabrón! ¡Para arriba! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bumba! En la cara. Tortugón. ¡Uep! ¿Qué es esto? ¡Adiós! ¿Qué? ¿Cojones? ¿Qué pa... No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A las anquilas. What... What the fuck? ¡No! ¡No! ¡Muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡No! ¡Mierda! ¡Muévau! 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 Y es que lo que me jode, lo que me jode es que lo ves venir, pero estás inutilizado totalmente. O sea, es que... ¡Qué puta mierda! Es que, ¿cómo sabía yo que esta me iba a dar por culo la pava esta? ¡Venga! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Me tengo que decir que el diseño del personaje del boss me mola. Me mola bastante. Está muy guay. Me recuerda mucho a los dibujos de Betty Boo. No sé si alguien por aquí es lo suficientemente curtido en los años para saber de lo que estoy hablando, pero sí. Me recuerda mucho a Betty Boo. Muy parecida. No, vamos, que vamos bien. Tres vidas. Tres vidas, señores. Tres vidas. Aquí estamos. Vamos a ello. El pescado. El pescado. No, el pescado. ¡No! ¡Mierda! Ahí me da ella. Joder. Especial. La cara. Vamos, dos vidas, dos vidas, dos vidas. Vale. Vale, las anguilas. Vale, vale. Y ahí que me he nuevo bocado navegado ahí en la chica. Tío, la piedra no, ¿eh? No empecemos, por favor, ¿eh? Claro, esto, esto, lo de la petrificación es toda la suerte del mundo que tengas de que no te pille una bola cuando venga, vamos. Pocas palabras. No, 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 tío, no, 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 tío, no, esto no mola nada, ¿eh? Tío, va cerca, va cercano, venga, no puede ser, ¿eh? ¡Venga, va, tío, cómo esquivo eso! Ya con la calamaría, ya verás tú, vas a calamarillo, venga, el eléctrico, el eléctrico es fácil, mira Mira, chavales, tres vueltas y se va Fácil, es fácil, muy fácil de esquivar El caballito, consejo Como el agua todo el rato te está tirando para arriba, ¿vale? La historia es intentar bajar lo máximo posible y subir de golpe con el agua, ¿vale? De esa manera, si te tira el fantasma, pues es una buena forma de esquivarlo ¿Para qué nos vamos a engañar? Vamos, vamos, vamos ¡Joder, tío, en la puta cara, en serio, tío! ¡Tío, no! ¡Puta piedra! ¡Espcial! Aquí va Bien, 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 bien Buena, buenísima No sé qué va a pasar ahora, ¿eh? La verdad ¡Hola! Tío, me he pegado con la puta piedra de pinchos, tío No, pues, verdad, joder Vale, vale, venga, vamos, vamos Ya hemos estado ahí, hemos estado ahí ya, ¿vale? Ya sabemos cómo hacer esto Joder Tío, tres vueltas Una Dos Y tres Venga, vete Argo Fuera Por tu gom El caballito Venga, va, 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 va Vamos, calamaría Vamos, calamaría No, esta vez no Esta vez no Esta vez no, joder Esta vez no Venga, me voy a guardar el especial para las anguilas Vamos a intentarlo Vamos a intentar a ver si somos capaces Oh, tío, me quitas una puta piedra, joder Vamos, 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 vamos Dime Dime que he impactado en ella, vamos Dímelo Dime que no se ha quedado ahí En la balita Claro que sí, hombre Claro que sí Metía en la piedra y me pega la bala Es que es acojonante, tío Es que no es real Vamos a petrificar Va, 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 va Venga, venga, venga Que sí, que sí, que sí Que se hace Que este se hace No Vaya cagada Vaya cagada la bomba Es que no he impactado en ella Le he pegado a la bala eléctrica Intentar llegar Con el máximo de vidas posible Dos Fuera Venga, vamos Vamos, calamaría Vamos, 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 vamos Vamos, calamaría Vamos, calamaría Sí, señor Ya estamos aquí Tres vidas No me lo creo, tío No me lo creo Las anguilas y tres vidas Venga, va, 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 va Pum, pum Pum, continúo No me petrifiques No me petrifiques, joder Venga, vamos, vamos, vamos Mierda Perdió ese Ese es uno Va No petrifiques Joder, tío He perdido un montón ahí Móvete Móvete, móvete Móvete, mamón Móvete Venga, va 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 Venga, venga Venga Va, va, va Va, va Vamos, vamos, vamos Estoy súper nervioso Vamos, vamos, vamos No, no, no Estoy muy cerca Estoy muy cerca Vamos, vamos Tío, tío Estoy súper nervioso, eh Pero súper nervioso Vamos, vamos, vamos Tío, ole Ole, sí, señor Sí, señor Vamos Pero muérete, tía Pero muérete ya Sí Sí, sí, señores Sí, señores No me lo creo Da igual No pasa nada No pasa nada No pasa nada Mierda Mierda Maltrefica Maltrefica No, tío No Dios Dios Tío Estaba ahí Joder Hija de la gran Colega Esto no se va a volver a repetir Tres piezas hasta el final Es que no me lo creo ni yo Otra bala Tres piezas Ya estamos en las anguilas Pero a una vida Me parece a mí que aquí No lo veo, eh Yo no lo veo Venga, chaval Venga Y la petrificación Ahí en la puta cara Claro que sí, campeón Pa Cómo No Venga, vamos, ardilla Concentrezao Concentrezao Vamos, vamos, vamos No pasa nada Se puede, se puede Con dos se puede Con una Es algo complicado Vamos, calamaría Vamos a ver si podemos Aguantar el especial Hasta la tercera fase Que yo creo Yo creo que es factible ¿Vale? Es factible Se puede hacer O sea, lo de las anguilas Es jodido, ¿vale? Es jodido Porque es un aluvión De proyectiles Es un aluvión Hay muchos proyectiles Pero se puede Se puede Se puede llevar Más o menos La cuestión es La cuestión es que no te pegue Ningún puto proyectil ¿Vale? No, no, no Me da Joder, tío Qué cabrona es Qué cabrona es No me mola nada Este boss This match Will get red hot It's on Here's a real High class vote You're up No 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Vale, venga, calamaría Solo hay que aguantar el principio La primera fase es la jodida de verdad Realmente es la jodida Porque la de las aguilas jodida no es Si vemos el especial Rápido Rápido Y mientras me mantenga a distancia La historia funcionará Vamos, vamos, carga el especial Rápido, rapidito Venga, sube esa carta Sube esa carta Esperamos aquí a los jueces globo Acabo de gastar el especial Por salvarme el culo contra los fantasmas Vaya pedazo de cagada que acabo de hacer Pero cagada, eh En el electrico Ya estamos en las aguilas con tres vidas Es que ni me lo creo esto, tío ¡No me lo creo! Peña, vamos, peña Chavales Hacemos esta tía La sirenita Aquí va Darío Vamos, vamos, vamos Que me queda una carta Que me queda una carta Vamos, que me queda una carta Venga, venga Venga, venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, que no me pegue ninguno Puta cara Calamaría Vamos, calamaría Vamos, calamaría, eh Vamos, calamaría Estamos, ya estamos aquí La cabeza Tiene que comérmelo Oh, no, no lo comas Oh, no Oh Dios, que puta rabia Que puta rabia, tío Venga, venga, calamaría Ay, navaría Ay, navaría Ay, navaría Que por culo da Vine, vine Vine, vine, vine Vina Ahora verás Ahora verás Sí, sí, sí Esto es buena, eh Amaría No te vuelvas loca, eh Que te pones toque deísico los peces Joder Un puto pece eléctrico, eh Ahora verás por tu cara es un gran y tal bien bien, el otro venga, vamos dos tópilas se puede se puede, se puede, que ya hemos estado aquí se puede, hay que controlar las anguilas de delante, las de atrás no importan mucho, porque como el arco al disparar se hace más grande no hay problema lo jodido es si las tienes delante que delante es muy jodido de esquivar ¿veis? el arco se hace grande y te deja un poco de margen a que pueda fallar alguna bala pero nada, vamos que de margen nada la pava no sé ni cómo he esquivado eso oh tío, me la tenía que comer es que me la tenía que comer tía, cae ya, cae ya bien bien y un mojón te lo comiste chaval te lo comiste oh no oh do no Venga, vamos, vamos, vamos No desanimamos, eh Hemos llegado dos veces Dos veces hemos estado ahí Dos veces, chavales Dos veces hemos llegado Va, 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 va Tiene que dar la puta bala Caballito Bien, ya estamos en las anguilas Vale, vale Me vale, me vale, me vale Me vale Vamos Va, 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 va No te apretes que fiques tan cerca No me apretes esos sustos, eh Ojo nudo Vale Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo No Vamo Vamos Sí Sí Dios Sí, sí, sí No me lo creo Sí Sí, joder Sí, qué grande Sí Puta calamaría Joder Ahora venga Ya está, sacó la historia Vamos a comernos una mariscada Sí Sí Salta, salta Ponte contento Que vamos Que nos ha costado un huevo Ay, calamaría Tienes el contrato de alma de calamaría Sí, señores Que no me lo creo, tío No me lo creo No veía el final Ah, qué grande Bueno, bueno, bueno Nada, chavales Chavalas Espero que os haya gustado, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo Lo he pasado mal, eh Lo he pasado bastante mal O sea, se me ha puesto O sea, esto solo me ha pasado con dos poses Que fue Eugenio el genio Y Bepi el payaso Con estos dos Uff, pillonas taquicardias Que no veas Y con calamaría me ha pasado lo mismo Así que muchas gracias a todos Por haber visto el vídeo Muchas gracias por haber estado ahí Hasta el final Eh, dadme un buen like al vídeo Si os ha gustado Y si no os ha gustado Pues ya sabéis Lo de siempre Si no te gusta Pues no hagas nada ¿Vale? No te voy a obligar Y si todavía no te has suscrito al final Pues ahora es el momento De que te suscribas Así que Nada Muchas gracias a todos Y hasta la próxima Chau 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 Chau